¡Eres el pequeño bebé! ¡Oh, hola! ¡Muy adorable! Sí, hola a ti también, guapo. ¡Detente ahí! Un guardia del emperador. ¿Creíste que podía salirte con la tuya, verdad? Espera, ¿tú sabes quién soy? Por supuesto que sí. Eres el angelito más lindo que he visto. ¿Quién quiere un dulce? ¡Ja! Eso me agrada más. Tú no tienes nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Ser King es fácil. Seguro ganarías.